Señoras y señores, empezamos en 3, 2, 1, ¡a decorar! Pues muy bien, ustedes pueden elegir su favorito también trinando con Numerán, el gran fan Keri Perrita Tojeda, ¿cómo los ves? Pues Mateo, creo que desde el principio y desde que salió la iniciativa de hacer este pequeño reality al interior de nuestros programas, siempre pensamos qué va a pasar en el momento de las pruebas, quiénes van a llegar a la instancia de lograr hacerlas y hoy ya todo se está materializando, tenemos las distintas parejas participando, jugando, lo están haciendo de una forma muy animada y eso de decorar una fiesta de cumpleaños no es nada fácil. No es nada fácil y le quiero decir que el jurado en cuestión de segundos va a tener que venir a mirar la mejor decoración. Sí, sí, sí. Pero vamos a mirar, a ver qué está pasando con cada uno de los equipos, ¿le parece? Usted está para allá, yo voy para acá, ¿le parece? Sí, sí, sí. A ver. Me gusta la gama de colores que veo. Sí, está bonito. Está chévere. ¿En qué está inspirado usted? Estoy inspirado como en hacer... ¡Ay, estoy muy nervioso! Ok, muy bien, muy bien, Tato, ¿por allá? Hay alguien por allá que no esté tan nervioso, Dios mío. Bueno, hola. Hola. ¿Cómo van? Bien. ¿Ya habías decorado alguna fiesta anteriormente? No. ¿No habías tenido la oportunidad? No. Bueno, que les vaya muy bien y les quiero contar a todos los equipos que a partir de este momento restan cinco minutos para terminar la prueba. ¿Cómo van por acá? Hola, muy bien. Aquí, organizando. Ellos están utilizando todo lo necesario, ¿no? Hasta el papelito lo están utilizando para esta fiesta. Tato, hay una cosa bien curiosa y es que se les dificulta un poquito el tema porque está haciendo viento en este momento en el centro comercial Ayuelos, así que el papel, las bombas pueden estar moviéndose de lado a lado. Por acá estamos viendo a una chica que está haciendo corazones, ajá, y estamos inflando bombas, pegando bombas. Están enloquecidos. Vamos, muchachos, vamos. Y está bastante complicado por el viento. Cuatro minutos, cuatro minutos. Cuatro minutos. Ve, yo me quisiera preguntarle al jurado, por el menos arriba, uno que quiere ver en una mesa de cumpleaños, Riva. ¿Qué le gustaría tener ahí? ¿Qué le gustaría ver en los participantes? Riva, arriba, sí, 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 sí. Ahí la escuchamos. Sí, aquí estoy. Ahora sí, ahora sí. Antes que nada, mucho color. Estábamos hablando que color, creatividad, por supuesto. Que utilicen el papel de diferentes formas para dar, digamos, que algo diferente y toques sutiles y curiosos. Andrés, ¿qué dice? Lo de darle un papel diferente me parece súper interesante. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Oiga, y hay una cosa bien particular. Aquí están volando los globos, están volando los papeles. Yo creo que con la carrera que les pegaron en la primera prueba, ellos ya calentaron lo suficiente. Ellos ya calentaron para perseguir esos globos y esos papeles, ¿o no? Hay algo muy chévere y es que todos ustedes televidentes y la gente que nos ve a través de www.genal13.co pueden comentar lo que está pasando a esta hora de la tarde en el programa. ¿Qué deben hacer? Tweetear con el numeral, el gran fan Katy Perry. Esto se llama Todo por Katy Perry. ¿Apoyan a la pareja favorita o nos cuentan qué les parece esta entrega de dos boletas dobles VIP? Bueno, yo creo que también la van a tener un poco sencillo quizás las chicas de Medellín porque no tienen la presión, ¿no? Ver al compañero al lado es un poco estresante, sobre todo porque comienzan a comparar. El viento no está haciendo piedad con los participantes y ellos están haciendo lo mejor. Tato, nos faltan tres minutos. Tres minutos, señoras y señores. ¿Quién es su favorito? Ustedes tienen que empezar a votar. Vamos a hacer un recorderis. Recorderis, tu palabra favorita. De los nombres de cada equipo, ¿le parece? Bueno, por ese lado tenemos a los Prismatits. Por acá tenemos a Peacocks. De allá está Poole en competencia. Por ese lado está Katie Hudson. Hola, ¿cómo les va? Bien. Por acá tenemos a The Warriors. Excelente, niñas. De este lado tenemos a las Katie Glicks. Y por este lado tenemos a Prismatic Guys. ¿Qué tal? Esto va de una forma muy chévere el día de hoy. Así que los invitamos para que nos sigan acompañando, para que vayan echando ojito en sus casas cuál de estas mesas es la mejor decorada para un cumpleaños. Tienen que ponerle mucha cinta, muchachos, mucha cinta, porque precisamente prueba de decoración para cumpleaños, Dios, y comienza a ser el viento más impresionante en la ciudad de Bogotá. ¿Tanto? ¿Quedan? Dos minutos. Dos minutos. Vamos, vamos. Ok, ok. Aquí estamos viendo. Están haciendo como tortas también. Vamos, quedan dos minutos solamente. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué es esto? Vamos, vamos, muchachos. Vamos, rápido, rápido. Ay, Dios mío. Dios, se va a acabar el tiempo. Esto es una locura. Esto es una locura. Señoras y señores, saludos especiales. También a la gente que nos está viendo a través de www.cranal13.co en toda parte de Latinoamérica. El cuaderno y el gran fan se unen gracias a Canal 13 y al concierto de Keri Perry, que va a estar increíble. Estos chicos se están disputando. Dos pases dobles VIP para poder disfrutar de ese concierto. Mire, ahí en primera fila, como no le gusta. Mateo Ramírez corre el último minuto de la prueba. Muchachos, rápido. Solo 60 segundos. Vamos, vamos, lo más pronto posible. Ok, aquí estamos viendo decoraciones muy extrañas. Exóticas. Exóticas, muy exóticas. ¿Sabes qué sería lindo? Que cuando el jurado pasara a revisar cada una de las decoraciones, les pudieran explicar el concepto. Claro. Porque hay unas cosas muy abstractas que yo no entiendo. Porque yo conocía la fiesta Casino, la fiesta París, James Bond y ahí me quedaba. Hoy vemos conceptos diferentes, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué está pasando en las mesas. Tiempo, Mateo Ramírez. Muchachos, quietos. Todos. 40 segundos todavía, Tato. Todavía, todavía. Sigan, sigan, sigan. ¿Minutos o segundos? Atención. Nos quedan exactamente cuántos segundos, querida producción. Cinco. Manos arriba cuando lo digamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Allá. Quietos. Ya, quietos. Suéltelo. 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 Sí, se fue, se fue. Se fue, se fue. Muy bien. Oh, por Dios.